De vuelta, en un caso donde hay mucha incertidumbre, ¿no? Pero creo que esta idea de apostar, como dijimos al principio, por la prudencia, por la serenidad, por la institucionalidad, también es parte del crecimiento y del aprendizaje que tenemos que hacer los argentinos. En el medio de una discusión que se meten las agendas políticas, las declaraciones irresponsables, las distintas acusaciones que siempre tratamos de separar, ¿no? Lo que es el eje central, que es el trabajo del gobierno para que aparezca Santiago Maldonado con vida, el trabajo para acompañar el Poder Judicial, la justicia, para que se sepa qué pasó y qué pasó después. Y por otro lado, la discusión política, donde obviamente siempre entran las mezquindades, las miserias, con las que estamos acostumbrados. ¿Usted cree que hay un uso político de esto? Sí, por supuesto. O sea, no tengo duda que hay sectores políticos, y yo lo dije en el Senado, que van alineados a una estrategia que Cristina Kirchner planteó desde el primer día, de deslegitimar el gobierno, de insinuar permanentemente esta idea de que estamos viviendo una situación de vulneración del Estado de Derecho, de que estamos en una época de dictadura. Sí, cada uno lo va poniendo en distintos grados, pero siempre con el mismo mensaje. Eso es una estrategia, básicamente porque nunca en la historia argentina hemos logrado salir de un populismo político y económico sin crisis, ni política ni económica. Entonces, claramente, para alguien que ha planteado desde siempre que ella representa al pueblo estar frente a un escenario de derrota electoral y de reducción de su trascendencia electoral, quiere insinuar un pateado del tablero permanentemente para tratar de explicar esos resultados que no llegan como ella quisiera.